Little Baby Bump Una manita, dos manitas, tres manitas, cuatro manitas, cinco manitas, seis manitas, siete manitas, ocho manitas, nueve manitas, diez manitas de bebés Un bebé, dos bebés, tres bebés se ríen, cuatro bebés, cinco bebés, seis bebés se ríen, siete bebés, ocho bebés, nueve bebés se ríen, diez bebés se ríen Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad La mamá coloca al bebé en la silla, en la silla, en la silla La mamá coloca al bebé en la silla, por la ciudad Ahora abrocha el cinturón, cinturón, cinturón Ahora abrocha el cinturón, por la ciudad El bebé en el autobús llora, guau, 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 guau El bebé en el autobús llora, guau, 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 por la ciudad Los mayores juegan al escondite, escondite, escondite Los mayores juegan al escondite por la ciudad La gente en el autobús se ríe y ríe, ríe y ríe, ríe y ríe La gente en el autobús se ríe y ríe por la ciudad Al bebé se le cae el juguete, el juguete, el juguete Al bebé se le cae el juguete por la ciudad Aquí está tu juguete, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Aquí está tu juguete, muchas gracias por la ciudad Chuchuete Chuchu 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 Tren Chuchu 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 Tren Chuchu 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 Siete había en la cama y el pequeño pidió Da la vuelta, da la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Seis había en la cama y el pequeño pidió Da la vuelta, da la vuelta Así que dieron la vuelta y una se cayó Cinco había en la cama y el pequeño pidió Da la vuelta, da la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro había en la cama y el pequeño pidió Da la vuelta, da la vuelta Así que dieron la vuelta y una se cayó Tres había en la cama y el pequeño pidió Da la vuelta, da la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos había en la cama y el pequeño pidió Da la vuelta, da la vuelta Así que dieron la vuelta y una se cayó Uno había en la cama y el pequeño bostezó ¡Ay! ¡Buenas noches! La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa La pastorcita perdió su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no podía encontrarla Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Ve, ve, dedo, ve, ve, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Eh, tú, puh, has oído ese ruido Será un monstruo escondido No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Eh, tú, puh, has visto eso Será un monstruo allí de pie No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito golpeó el balón Y este regateó Este cerdito se quedó dormido Y este pasó el balón Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Y a casa llegó Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito pintó Este cerdito pintó Unas formas Y este se disfrazó Este cerdito contó Los números Y este un libro leyó Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Me encanta compartir Mi peluche Compartirlo contigo Me encanta compartir Con mis amigos Es tan genial compartir Demostrar tu amor Y compartir Me encanta compartir Con mis hermanos Es tan genial compartir Me gusta compartir Mis juguetes Me encanta que estés junto a mí Demostrar tu amor Demostrar tu amor Y compartir Me encanta compartir mi peluche Compartirlo contigo Me encanta compartir Me encanta compartir Me encanta compartir con mis amigos Es tan genial compartir Es tan genial compartir Demostrar tu amor Demostrar tu amor Y compartir 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 Disfraces Disfraces ¡Qué genial! Disfraces ¡Qué genial! Disfraces ¡Qué genial! Disfraces ¡Qué genial! ¡Qué genial! Disfraces ¡Qué genial! Disfraces Disfraces ¡Qué genial! ¡Qué genial! Disfraces Disfraces ¡Qué genial! ¡Qué genial! Disfraces Un vestido puedo llevar, con corona es muy guay, y joyas brillantes también. ¡Soy una princesa, mírame! Disfraces, disfraces, ¡qué genial! Disfracémonos y a jugar, a ser quien queramos ser. Disfracémonos otra vez. Puedo disfrutarme como un avión, con un gordito, ¡qué diversión! Estiro los brazos y a volar. ¡Soy un avión, mírame, disfraz! Disfraces, disfraces, ¡qué genial! Disfracémonos y a jugar, a ser quien queramos ser. Disfracémonos otra vez. Disfracémonos otra vez.